Hoy es jueves, cuernes, a pura media yo creo Jimmy, porque uno es hoy hoy, hoy sale entonces ya hay que ir con ellos, así que mira, hoy 9 de mayo se celebra día mundial de los calcetines perdidos, atención con esto, cuántos calcetines perdiste, blancos, de colores, con rayas, puntos o figuras divertidas, los calcetines perdidos tienen también su día. ¿Cuántos calcetines vio perdido este Jimmy en un año? ¿Eh? ¿Ni uno? No, seguro que ya perdiste ya alguno, ese de ti te mocañese, legalmente. La palabra calcetín proviene del latín calcia y a su vez de la palabra calcius, zapato. Se estima que los primeros calcetines surgieron en el año 256 en Egipto. Era un trozo de lana que se utilizaba para proteger los pies. Como prueba de ello, podemos verlo en exhibición en el Museo Municipal de Leicester, Inglaterra. ¿Sabías que, a ver, sabías que perdemos aproximadamente 1200 calcetines a lo largo de nuestra vida? ¿Podemos extraviar nuestro palcetines favorito por circunstancia misteriosa y sin explicación alguna? Pues la lavadora no es la única culpable, ya que pudiste olvidarlo al dormir alguna vez fuera de casa o simplemente no eres muy organizado con tus cosas. ¿Te ha ocurrido? Claro que no ha ocurrido. Es momento entonces de tomar acciones para que no ocurra una tragedia tan grande como esta. O sea, anuda cada par de calcetines, mete un calcetín dentro de otro o cócelos juntos en un extremo antes de lavarlos y boila. O sea, bolea. Santo remedio. Así que el día de hoy, 9 de mayo, se recuerda, se celebra Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Por Dios, es hora de tomar acción y no volver a perder calcetines porque si no, en todo el año de putas y media, Jimmy, nos vamos a quedar sin calcetines. A la putasera.